Aries, a través de las cartas de Osho, hoy hay una hermosísima energía, la conexión con la fuente. ¿Qué hace que una persona se sienta vivo? La fe, la esperanza y ese no sé qué que te va abriendo el camino. Y a pesar de las dificultades, tu conexión con la fe está renovada. Si eres del signo de Aries, cosas maravillosas comienzan a pasar. Y es que, bueno, gracias a Dios, te diste la oportunidad de seguir creyendo en que la vida es bonita. La fuente, esa energía y en esa renovación, incluso en tu cuerpo, va a hacer que te despiertes y te acuestes todos los días con una hermosa motivación. Y eso lo habías perdido desde hace rato si eres del signo de Aries. Por eso, hoy sería excelente para ti, Aries, trabajar con el centro energético número 3. El centro energético número 3 te lleva a ese plexo solar maravilloso que se enciende como un sol. Y es que cuando recibimos rayos de sol nos sentimos vivos. Esa es la sensación que debes buscar si eres del signo de Aries. Así que toma baños conscientes de sol sintiendo que te vas energizando y pones las manos en tu plexo solar. Si quieres limpiar tus espacios, enciende estos inciensos orgánicos. Pueden ser de jazmín, pueden ser de rosa, pueden ser de yagra. Que con esta energía tan maravillosa para Aries, el día de hoy les puede traer hasta un poco de abundancia. Eso te encanta. ¡Gracias! ¡Gracias!